Radio Noticias 99.9 Sí, 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 ya estamos trabajando y hablando al respecto, así que tenemos definido ya desde marzo, en realidad tomamos la decisión porque nos gustó como se dio el año pasado el tema de la fiesta aniversario que la hicimos al mediodía en el camping municipal, así que bueno, este año repetiremos y bueno, ya está la fecha confirmada, que va a ser el domingo 4 de diciembre al mediodía con entrada libre y gratuite, bueno, y otro detalle es que estamos puliendo, estamos trabajando y te podremos dar a conocer con más exactitud a la verdad. Y mira, la cuestión es la siguiente, siempre todos los años se hace la cena aniversario del club, hay por el mes de noviembre, que es cuando el 24 de noviembre es la fecha de fundación del club, pero con este tema de la nueva vedette que tenemos en el club, que es la pileta, que es el atatorio semiolímpico, nos encontramos con que mucha gente iba a quedar fuera de la fiesta, que no íbamos a poder entrar, hiciéramos una tarjeta económica o así fuera gratis, así que la familia se agrandó y bueno, había que buscar la manera de poder entrar todo, entonces bueno, entendimos que haciéndola al mediodía y de forma gratuita iba a ser la mejor manera de poder convocar a todos. Para este año ya están avisados con mucho tiempo de antelación todas las actividades para que no se superpongan con ningún evento, ningún cierre de año, la fiesta de fútbol infantil quizás sea fin de año también, se va a hacer ese mismo día, así que bueno, nos gustó mucho la dinámica de la fiesta con números musicales, con las actuaciones de nuestras disciplinas artísticas y demás, así que bueno, entendemos que el año pasado sale bien y este año puede salir mucho mejor todavía. Sí, sí, la comunidad lo requería y así la están aprovechando, ni más ni menos. La verdad que nosotros comenzamos, ahora va a ser 10 años que estamos en la comisión directiva del club, que ganamos las elecciones allá por octubre del 2006, así que cuando comenzamos con ese proyecto de la pileta, que primero fue comprar el lote y vender al club, que estaba prácticamente baldío. Después bueno, vino la idea de hacer la pileta ni más ni menos, pero bueno, la verdad que es una empresa bastante costosa, bastante arriesgada y llegamos hasta donde llegamos. Y después bueno, la verdad contamos con el apoyo que, no me canso de repetirlo, pero también en la comisión hablábamos de esta cuestión, el apoyo que la verdad no tiene nombre, que nos dio Juan Pablo para poder culminarla y bueno, con eso el convenio que firmamos con la municipalidad para que los menores de 18 años concurran totalmente gratis a la pileta, ni siquiera teniendo que hacerse socios, si bien muchos lo han hecho para colaborar con el club, y lo mismo los jubilados, todos ellos participan de las escuelas municipales y bueno, y acuden a la pileta como te decía anteriormente, con costo cero, tenemos una lista de espera, pero también la lista de espera es dinámica, y bueno, hay un montón de chicos que la verdad que, y adultos mayores, que están usufructuando el aire de muy buena forma, ya tenemos chicos compitiendo en los bonaerenses que les ha ido muy bien, y hemos tenido estas primeras competencias de la americana desde este fin de semana, así que creciendo la pileta día a día porque es algo nuevo para el club, ¿no? Y mirá, en una semana entre la pileta y el resto de las actividades andamos alrededor de las 1.500 personas, para hacerte un número redondo y clarito, 1.500 personas pasan por semana por el club, tanto en lo que es la sede social y el área deportiva, ¿no?, que tenemos allí en el Parque General Lavalle con el fútbol, el fútbol infantil, tenis, estamos remodelando las canchas de pádel a nuevo, a cero kilómetros, las que conocían de la década del 90, bueno, las estamos, las mismas, las remozamos a nuevo, la verdad, hasta inclusive tirar alguna pared y hacerla de nuevo, así que bueno, estamos en el cerramiento de las canchas para que este fin de año no se encuentre con unas canchas de pádel, ya que ha habido un resurgimiento del pádel, y bueno, Marta Jó va a tener también sus canchas de pádel a estrenar. Y sí, sí, vamos a estar trabajando en el estadio, en el Omar del Palacio, vamos a terminar algunos retoques que le quedan a la tribuna, a la Darío Laizola, que pudimos construir este año con el apoyo de un montón de gente. Vamos a estar trabajando, sí, en lo que es el campo de juego, que ha mejorado considerablemente, pero la verdad queremos que esté, ya hemos, nos estamos asesorando, no solamente con profesionales, sino hemos ido a algunos campos de juego, y bueno. Y después lo otro que tiene que ver con la mampostería, con el alambre, con los palos, los postes, ¿no?, para el alambrado semiolímpico y demás, ya estamos trabajando en eso, y aparte en el área de vestuarios queremos modificarlos considerablemente y hacer un vestuario nuevo y exclusivo para la primera división, ¿no? Luego habrá un vestuario común para, de cuarta a décima, pero bueno, que la primera tenga su vestuario. Y como se hace rodeándose de buena gente, de un gran equipo, nosotros, yo hace 10 años soy el presidente del club, y hace 10 años quería dejar de jugar en la primera división, en la cual también pudimos salir campeones y demás, y bueno, y también teníamos un gran equipo. Y bueno, en la comisión directiva me sucede lo mismo, tenemos un gran equipo con Pablo Soto, con Alejandro Sione, con Juanjo Alaizola, con Diego Pedros, con los viejos de siempre, con Juan Realini, con Lluir Urbina, con Rabanito, César, y con los nuevos, con los que se suman, con Miguel de Ñuque, no solamente está a cargo de todo el fútbol y de la primera división, sino también de la tesorería del club, con Nahuel Caprari, con Facundo García, con Rodrigo Ruiz, todo un montón de, el Vasco Achoruea, la Vasca, que laburan incansablemente en el fútbol mayor, la gente del fútbol infantil, y las nuevas disciplinas que se han sumado, que hablábamos anteriormente con los profes Belén Manuel y Virginia Duerti, que este fin de que viene tienen un evento de danza que va a estar muy lindo, porque ya han ido muy bien y trabajan muy bien, que también se van sumando como actividades nuevas, y van trayendo sus mamás que colaboran para formar las subcomisiones. Así que, bueno, la manera de laburar día a día, yo ahora estoy en otro lugar y el club sigue funcionando, y hay un montón de gente que trabaja denodadamente para que el club esté todos los días un poco mejor. Así que, de esa manera, la única manera es armar un buen equipo, armar gente que quiera el club como lo quiere uno, y que sean mañana los que tomen la aposta y sigan llevándolo más arriba todavía. Somos Radio Noticias 99.9